Yo creo que los dos healers, o sea, una combinación de healers buena ahora mismo son Moira y Kiriko Porque los dos esquivan mucho A ver SMS Ay no, este mapa, este mapa no Me sabía que era el otro ¿Te has puesto a mercy entonces? ¿Me pongo la parra? ¿Dónde era? Yo no he practicado con este personaje nunca Pero es que si ahora mismo es tan tanque Es que yo estoy viendo que es una bestia No, pero también es porque la Moira le estaba curando todo el rato Era todo el rato era el focus a él Sí, pero siempre que lo miro pasa lo mismo, tío Vale Vale, puldamaje, puldamaje, puldamaje Puldamaje Puldamón, puldamón, puldamón Puldamón Vale, Samoira, voy a intentar hacer el focus Una cura quita de izquierda Es que se cura muchísimo, tío Bueno, bueno, atrás Me ha matado Hay un tripe detrás, hay un tripe detrás Hay un tripe detrás Sí, ya lo he visto Me ha matado Uf, un tripe la verdad es que me apetece también Es que tripe está muy roto en estos modos Son mapas muy abiertos Yo otro día jugué, la verdad es que vencé ahí Con click derecho para la distancia Ya, pero quitará menos, ¿no? Es que no lo sé Yo estaba probando, pero no tengo ni idea Ay, pensaba que era eso Un enemigo, cuidado Vale, este Muere, muere, muere Si fue muerto Por favor, no fue mi muerto Uy, uy, menudo de apaje Es mamaje Venga, es mamaje Vale, otro muerto La Junker Juan ¿Qué me está dando, tío? Muerta ¡Pertraje, muerta, muerta, muerta! ¡Ay, joder! Muerto Vale, vale, vale ¡Aquí, seguí! DPS Diff DPS Diff Me mata algo, me mata algo Me mata algo, algo, algo El segundo ¿El segundo? No, no, estaba pensando Me estaban diciendo cómo debería funcionar ¿Dónde? ¿Aquí, dónde? Conmigo I don't see you Ah, vale Muerta, muerta, abolo, pues ahí muerto Uff, fuck Mierda Muerto Muerta Buena, 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 buena ¡Me quiero sacar la MVP! ¡Qué desperdicio! ¡Ay, aah! Vale, casi ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Oh! ¡No tires! Si lo practico, a lo mejor este me ha terminado gustando bastante Porque tiene buena... ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Ríper, atrás! ¡Ríper, atrás! ¡No, no, no, no! No se muere No se muere No lo noto tan tanque No lo se Disparo y ataque básico Le he dado un botón como era No se hasta donde llega Si la cosa es que no se hasta donde llega Esto Me siento cómodo ahora con la Soyun Me voy a quedar con ella ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Qué fuerte ¿Qué pasa? Qué fuerte Fuck What is going on? Pues que está yendo una cosa regular Hostia están todos ahí esperando chaval ¿Qué pasa? Oh qué buena Hay tripe, tripe detrás, tripe detrás, tripe detrás, tripe detrás ¿Cómo aguanta eso? Vale, bien, bien Nasty I'm nasty girl Joder Joder Sanabria 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 Mendo Que puerca es la Fortuna esta Pero si el Pero si el Reaper Ah, me dice Ahora ves que por qué lo recomendábamos Pero si solamente me ha matado cuando ha tirado el ulti, cabrón No lo he esperado, eh Si lo hubiese visto antes Joder, tío Si es que no está matado todo el rato Juntémonos Juntamos, juntamos Juntamos Madre mía El Reaper Pues sí Joder No, tío Se da mal justo cuando he tirado la bola, tío Oh Es una cámara oculta Increíble Qué día, qué día Vale, vale Full de baje Uff Joder, potencia, Tai Los folla a todos Ah, ahí la suda ¿Cómo la dejáis así? ¿Cómo la dejáis así? ¿Cómo la dejáis así? Viene, viene, viene Viene detrás nuestra Hostia Kumban Joder Nada Es que no, es que yo no puedo meterme ahí Muerto, Reaper Muerto, Reaper Cuidado, cuidado, cuidado La Reaper taula esta también Joder, qué fenietas ha tirado eso Cerda inmunda Muere No, tío Calentadito Calentadito Toma Vamos, vamos, vamos Palante, palante, palante Palante, palante Pus, 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 pus No Pero no lo gastes Me daba tiempo Madre mía Madre mía De la puta zona, eh Me noto Atrás, atrás, atrás Ripper muerto A vos no puede ir muerto Muere arriba Muere aquí Viene, viene, viene la tanque Yo estoy acompañando el bicho Que te tengo, que te tengo Ir acompañando el bicho Ir acompañando el bicho Atrás, atrás, atrás Buena Buenísima, buenísima Buenísima Estamos puseando que flipas Detrás, detrás, detrás Hostia Un tonto tú de la cuidad Es que no sé qué he hecho ahí Cuidado Sirius, tú de atrás Detrás, detrás Tuya, Sirius ¿Está aquí? Rubén, ¿dónde estás? Que no te veo, coño Deja de moverte Vale, están esperándose Detrás, detrás Arriba, atrás Arriba, atrás Para tirar ulti Ay Joder Cuántos he hecho de eso ahí, tío Cuántos he hecho de eso ahí, tío Buenísima Vamos a mover esta barriga ¿Vas a chuparla? Tengo Es ulti, ¿eh? Vale Mierda, cabrón Enceniata Arriving I'm coming I'm coming Eh, paulo Pero, pero Vamos a ver A vosotros Tampoco Pyros y Paulos Están ahí ¿También están en contra del juego o qué? También hay ¿Por qué ¿Por qué la campaña En contra del juego? Es la pregunta No, joder Ha resucitado a Rubio Pero a mí no Pero cabrón Si es que es el DPS Tío, hace tú un crítico ahí Contra todos los tanques Pero, pero Guárdalo ¿Para qué coño gasto la ulti ahí, tío? ¿Para qué cojones gasto la ulti ahí, tío? Ahora hay que empujar al 100% a este pavo Venga, una RIPER CRASH RIPER CRASH Darle, 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 darle Estoy coming Ha matado, tío Cuchar, cuchar, cuchar Me voy a cagar en todo Hijo de puta, tío Siempre que se cambian a Junkra, tío Nos empiezan a reventar, es increíble esto Sí, no sé, tío La ciudad está tocadísima ¿Vale? ¿Te traes, te traes, te traes RIPER, RIPER, RIPER Madre, RIPER Qué pesado es Qué bien juego del cabrón La pata, la pata, la pata, la pata La pata Sí tengo la pata, pero no puedo hacer nada Todo lo que tengáis lo tiráis ahora He sido muerto Estoy con la pata todo el rato Nada, he muerto Tío, la gente no ve cómo están sudando, eh Me acabo de hacer Joder Fuera ¿Qué nos pasa a la vida? No lo sé Ha salido un perdigonazo Aquí delante Costa Rica La parta Chau i